This is, this on the door, ready, ayy 85, yo sé lo que le gusta 85, yo sé lo que le gusta Yo sé lo que le gusta A ella le gusta bailar Yo sé que sí Ella mueve su bomba Cuando me escucha a mí A ella le gusta bailar Yo sé que sí Ella mueve su bomba Cuando me escucha a mí Ella tiene un movimiento rough No le gusta pop Solamente escucha música de Mr. Fox Nada de rush and touch Ella te mete el clutch Te deja estacionado y te dice no, no, no Y ella manda flinting A ella le vale Tú te emputao porque contigo no sale Tienes que tener la pasta pa' poder caminarle Cámbeme a mi phone que yo puedo enseñarle Ella rompe el suelo en la discoteca Mucha muchachita con ella molesta A ella no le importa Ella sigue poqueta Ella está linda y completa Ella le gusta bailar Yo sé que sí Ella mueve su bomba Pa' no me escucha a mí Pa' no me escucha a mí Ella le gusta bailar Yo sé que sí Ella mueve su bomba Pa' no me escucha a mí Ella rompe el suelo con su flow de Carolina Usa su shortcito blanco porque ella no es cochina Ella sí sabe bailar, no es pobrecita Tiene ranta de manes que le dicen mamacita Es que yo soy un gigolo Pero yo soy su ídolo Por eso cuando estoy con ella yo actúo frivo Siempre ando con mi hierba porque yo soy un herbívoro Pero no te confunda que también soy un carnívoro Ella rompe el suelo en la discoteca Mucha muchachita con ella molesta A ella no le importa Ella sigue poqueta Ella está linda y completa A ella le gusta bailar Yo sé que sí Ella mueve su bomba Pa' no me escucha a mí A ella le gusta bailar Yo sé que sí Ella mueve su bomba Cuando me escucha a mí A mí tú no me puedes confundir Te gusta bailar y yo sé que sí A mí tú no me puedes confundir Te gusta el Chucky Chucky del Fox del Mix 85 Pon en la plena 85 No para el beat 85 You know Vista Fox y Jussie Clans In here Voy aquí Con helada Matron Music Yo 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 Every day Every night Tirando plan a yo Sumete a rhythm Yes Eres No para el beat No para el beat No para el beat Gracias por ver el video